Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial. Estamos en Navidad, hoy es 24 de Diciembre y quiero manifestarles a todos mis contactos del Facebook, mi cariño, mi aprecio, mi sincero afecto. A todos los de Bogotá, a la gente de Colombia, a los del exterior que me escriben y están pendientes de mis notas en Facebook y en el canal de www.youtube.com.es o Toniel Zapata. Gracias por ver los videos y por suscribirse. Muy amables. Mi saludo cariñoso, afectuoso, de sincero afecto, de mucho cariño para todos los habitantes en el municipio de La Victoria, al norte del departamento del Valle del Cauca, para mis familiares que son tan queridos conmigo y con mi familia. A todos ellos, de verdad, mi cariño por siempre. Les deseo lo mejor en estas Navidades y hoy 24 de Diciembre, el mejor regalo que podemos recibir del Niño Dios es estar en paz con todos, en reconciliación, en tranquilidad, en amor, en paz espiritual. De verdad, no hay ningún otro regalo más lindo que ese. Y claro, pedirle a Dios Todopoderoso que nos traiga salud, mucha salud y que el año entrante sea de maravilla para todos. Gracias, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.